El maestro de la tercera categoría, Diego Rondán, le acaba de ganar a Julio García en un interminable partido, ¿no, Edito? Interminable. La verdad es que perdí el primero, jugando muy raro, porque estaba jugando muy raro, no me encontraba, mucho calor. Es más, hablo y se me tapan los oídos de lo apunado que estoy. Perdí contra el primero, contra Julio, que bueno, Julio es un rival que no pierde la cabeza. Y bueno, ya medio como que me cagué, mi novia que siempre me caga pedo de afuera, me alentaba y me dio un poco de ánimo. Y bueno, ya el segundo fue diferente, pude encontrarme un poquito con el tenis que me gusta jugar, jugar a mi velocidad. Y bueno, fue un 6-3 que eso ya me motivó y Julio ya lo vi bastante cansado. Julio me decía cuando tuvieron un partido que el partido estuvo parejo hasta el 3-3 del segundo set. Después de ahí te salieron todas a vos, él bajó un poco el nivel que tenía en el primer set y vos aprovechaste y te lo llevaste por delante, ¿o no? Sí, es que no, digamos, en el segundo set encontré un juego, es más, creo que le hice, me reía porque le hice 5 globos a Julio, que es difícil. Claro, casi 2 metros. Es muy difícil entre Julio la raqueta y el techo. Pero bueno, eso me fue motivando. Después el revés, encontré un juego con el revés, que eso me abre mucho. Y sí, la verdad que el 3-3 fue duravísimo, de hecho, todo el tiempo fue peleado los puntos, los days. Y sí, de ahí me empezaron a salir, jugué un poco más tranquilo, pude aprovecharlo y bueno. Qué lindo cerrar el año con el torneo de maestros. Ya después de un año de pelear, muchos torneos contra Mario, ganar algunos, pelear a otros, pelear contra otros chicos también en las finales. Pero qué lindo cerrar este torneo, el torneo más importante, ¿o no? La verdad que sí, la verdad que, bueno, respecto a Mario, rogaba que no me tocara a él. Si bien, este partido no terminaba hasta las 2 de la mañana. Era, lo único que rogaba era Mario, que yo sé que es un jugador que como que te juega, aparece el pájaro carpintero de la propaganda, te come la cabeza. Y lo único que pedí fue eso, pero sí, la verdad que muy contento porque fue un objetivo. Bueno, ahora vamos a empezar segunda, que ya lo tengo totalmente decidido. Y bueno, vamos a ver, como siempre. ¿Estuviste analizando un poco la segunda o directamente ya te ves confiado? Va, confiado o no, te ves por lo menos preparado para llegar después de esta final. Sí, yo qué sé, no sé si confiado. La verdad que veo que hay jugadores que le pegan muy lindo. De hecho he jugado con el Tano Chacheri, que es bueno, es un amigo. Y igual, igual. Sí, dentro hay una diferencia, pero bueno, por lo menos no me siento que pueda, como quiero avanzar, la verdad que sí, voy a jugar segunda el año que viene. Y como siempre, ponerme un objetivo alto, después si llego o no llego, no me voy a ofender, pero... Me parece perfecto, siempre está bueno avanzar. Diego, por último, así ya vas a descansar, vas a disfrutar de la Copa que te lo vamos a entregar. ¿A quién le querés dedicar este gran torneo? Como siempre, mi novia que es una genia, hasta el último partido del año me acompaña y me caga pedo. Bueno, y me dice, es más, ya creo que es oficial la coach, o sea, me dice aflojar, pegarle, levantar, todo. Creo que vos y Mareco son los que tienen más respaldo, con las chicas siempre afuera, siempre bancándose la uno, en la tercera por lo menos. Sí, la verdad que Cintia también es la mujer de Mareco, la fenómena también, lo acompaña muchísimo. Y sí, es un apoyo muy grande, uno se siente apoyado, con teñido y muchas veces hasta no rompo raquetas por ella. Es buenísimo. Si, en la carita, en casa después viene el reproche. Es un no, aquí, es un no. Así que bueno, Diego, felicitaciones, sos el nuevo campeón del torneo de maestros en la tercera categoría. Nos vemos en el año que viene y bueno, a disfrutar el año y feliz año para vos, ¿vale? Muchísimas gracias y felicitaciones a Mareco que logró lo que quería, que era el número uno de la categoría. Gracias a vos y nos estamos muy bien, ¿vale? Muchas gracias, felicidad. Chao, chao.